¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos para compartir otra emisión de los días contados y les vamos a hacer una propuesta que ya está en marcha, está en curso, ¿no? Que es compartir con nosotros la tertulia de los viernes hoy jueves. ¿Se acuerdan de Lutiela que al mes de los sábados decía en su horario habitual de los domingos a las 3 de la mañana? Esto es más o menos así. Esta es la tertulia del viernes, la que vamos a tener en un ratito nada más porque está Oscar Bertone también. Y ahora vamos a charlar con Leo Richardino para darle un cierre a la visita del expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Pero la tertulia es hoy. Mañana vamos a tener reportajes y notas con algunos entrevistados que vienen de Buenos Aires precisamente en las vísperas de lo que va a ser el acto y la marcha que presumimos multitudinaria en contra del terrorismo de Estado, en el repudio y el recuerdo de los 42 años del golpe de Estado militar, ¿no? Pero hoy, como decíamos, y después de haber puesto en el aire ayer la entrevista con el expresidente Rafael Correa, con la repercusión que esto tuvo desde el punto de vista de las comunicaciones, mensajes, llamados, repeticiones. Después les vamos a decir dónde la pueden encontrar completa, si la quiere ver alguno en casa en algún otro momento. Nosotros nos sentíamos realmente muy reconfortados por el trato que tenía Correa, por la buena predisposición, además de su capacidad, y que uno por allí también mucho de lo que dice Correa lo comparte. Algunas otras cosas no, y con Leo estuvimos charlando hace un ratito. ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo te va, Pablo? Buenas tardes. Esta explicación que atribuye una excesiva responsabilidad a los medios en contra, para que en un momento extraordinario para América Latina, donde había ocho presidentes con un perfil popular, progresista, con nuevos derechos, con reivindicaciones, con distribución de la riqueza, sucumbiera frente a una situación que era un cambio de ciclo económico, que eso explica Correa, y a caballo de eso, una campaña estentoria, muy amplia, por parte de los medios dominantes. Sí, me parece que le pone mucho énfasis, no quiere decir que no exista, obviamente, que eso existe, le pone mucho énfasis a esa cuestión, y me da la sensación de que eso le resta espacio, tramo, algún tipo de autocrítica, que seguramente algunos sectores quieren escuchar, de esos años del progresismo de los gobiernos populares en la región, en América Latina. Como vos decís, Pablo, me parece que tiene tres ejes el expresidente, muy claro. Uno, este de los medios concentrados, él habla incluso de un plan cóndor, que ya no necesita de la fuerza de los militares, y que se puede establecer entre la justicia, los medios concentrados, los poderes, para condicionar a los gobiernos populares. Un plan regional, a eso se refiere. Por otro lado, él habla de una teoría que es más simpática, que es la teoría Doña Florinda. Lo centra el chavo, y dice los sectores medios, como Doña Florinda, empiezan a decirle a Kiko, a sus hijos, que no miren tan bien a los sectores populares, los trabajadores, que son Don Ramón, los excluidos y demás, y empiezan a... La meta del señor Barriga, que es el capitalista. El capitalista bonachón, que es el señor Barriga, ¿no? Para describir los comportamientos culturales de los sectores medios en América Latina. Y el otro ítem, si es el que vos lo decías, es bien concreto. Y Correa mismo lo dice, es mi vicio de economista, tener esta cifra en la mano. En 10 años, entre el 2002-2003, hasta el 2012-2013, dice, en esta región, 168 millones de latinoamericanos salieron de la pobreza. Y en dos años han vuelto a caer cerca de 20 millones. En dos años, 20 millones volvieron a la pobreza. Así es. Esos números son incontrastables. Me parece que es contundente ese discurso. Lo que van a ver ahora es una grabación casera, doméstica, de lo que fue el acto ayer en la Siberia, donde había 3.000 personas, Leo. 3.000 personas calculaban a los organizadores. Leo era el maestro de ceremonia, él veía desde arriba el escenario, incluso tiró los papeles porque Correa se ocupó de destrozar el protocolo. Escuchamos un toquecito de eso y hacemos un cierre de la visita del presidente aquí a la ciudad de Rosario. Cuando quiera, es un video grabado con un celular. Ahí está. Yo ayer hablaba con un secretario privado de él y le digo, cuando estaba en el gobierno, no le digo en Ecuador, era así, me dice, peor. Me dice, cantaba, a veces dice, estábamos en cenas y cantaba cuatro horas. Le gusta mucho. Por eso se hizo tan amigo de los chicos de Los Bardos. Estos son los músicos que lo acompañan. Que lo acompañaron también en la sala. En la sala de la casa de Tola. Exactamente, previo a la noche anterior, donde ahí pudimos también hablar algunas cosas off the record. Bien. Bueno, subimos algo. Muchos jóvenes. Sí, muchos jóvenes. Eso es muy bueno. Y tuvo un mensaje muy esperanzador con eso, también diciendo, este es un momento. No es un momento muy terrible de la historia, es un feo momento de la región. Sí, no estábamos peor en el 2000 cuando empezamos. Y después dijo, terrible eran los 70, cuando nos mataban, nos encarcelaban, nos torturaban. Este es un momento de ciclo económico y contra los sectores populares, pero tengo mucha fe, dijo Correa, que vamos a retornar en un proceso encaminado hacia sectores más progresistas y gobiernos más populares. Voy a hacer la gran Lorenzati. Nos vamos a ir a la pausa con la versión de Mariposa Tecnicolor. Ah, le encanta. Que cantó el presidente Correa ante 3.000 personas en la Siberia. Y después de la pausa, cuando volvamos, estaremos ya con la tertulia. Está para incorporarse ya con el otro sillón, Oscar Bertone. Nos quedamos hasta las dos y media pasaditas hoy. Enseguida estamos. ¡Gracias! 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 Bueno, muy bien, tenemos 15 minutos de tertulia, no está mal. Extraordinario. Bárbaro. Cuántas pavadas que vamos a decir. Le puedo ceder algunos minutos. Y pensando que marzo no terminó, diría Bertone. Marzo no terminó. Esa es una frase que la vamos a... Lo dijo. Yo el año pasado tomé como frase... El año pasado no, el anteaño pasado tomé como frase no saltemos de la sartén al fuego. Saltamos de la sartén al fuego, al microondas después. La gente se tiró adentro de la garrafa. No, bueno, pero en Santa Fe se famo. Sí. Bueno, ahora, marzo no terminó. Tiene una connotación de que vos esperás que haya algo, desde el punto de vista... No, que madure lo que está pasando en estos días. La Argentina está allá afuera de los mercados internacionales después de la última suba de la tasa del tesoro de los Estados Unidos, a punto tal que ayer se rindió la gobernadora de Buenos Aires diciendo que no puede tomar, por el momento, crédito en el exterior y que va a tratar de financiarse con créditos en el interior de Argentina. Liberaron una serie de 70.000 millones, quedaron libres de las Lebac y gran parte de eso se va a ir al dólar que va a seguir subiendo de a poco, pero inexorablemente, porque se puede jugar con las reservas pero ya liquidamos 1.500 millones. Y cada esfuerzo es mayor del banco, no para parar. Eso por una parte. Después, que armaron un discurso de que todo anda bien. Yo creo que vos tendrías que guardar la entrevista con Federico Ancelini del viernes pasado porque me parece que para la historia va a ser una entrevista fabulosa. Eso, Ancelini es un tipo muy importante en la provincia pero es un dirigente de cuarto orden a nivel nacional, de tercer orden. Ellos en Buenos Aires lo multiplican por 10. Está todo fantástico, está todo bárbaro. Bueno, después vinieron las cifras del desempleo, Oscar, que llamaron mucho la atención. Extraordinaria. Bajó el desempleo en la Argentina, según el INDEC. Sí, con los monotributivos, obviamente. Escuché la que es una especialista acá en Rosario, que hace 30 años que mira cifras de empleo y desempleo, me dijo, es lo mismo que si a una receta que lleva azúcar le pone sal. Cambiaron toda la metodología y el resultado es totalmente distinto. ¿Quién puede creer que en Rosario bajó el desempleo del 7,6%? Con los conflictos gremiales que tenemos todos los días acá en la región. No, pero además había que tapar el resultado del intercambio comercial de febrero histórico. 900 millones de dólares y una proyección de 11.500 millones de dólares este año para atrás. De déficit comercial. De déficit comercial. Recibieron de la década infame el país con superávit comercial. Y estamos en 11.000 palos. 11.000 palos no existió nunca en la historia de Argentina. Que no es solo el problema del comercio. Es que de ahí se supone que tiene que salir la divisa para pagar de débil. Así que bueno, más la rebelión de la justicia, que no vamos a detallar todo lo que pasó durante esta semana. No, no, detallar sí, pero un palo de datos es importante. El gobierno recibió de Comodoro Pi, que es una banda, pero recibió un montón de bofetadas de su propia banda. Yo digo, Oscar, que no es que tenemos una justicia independiente. Tenemos un sector de la justicia que dijo... Asustada. Que tiene algo de vergüenza también. No, van por ello. Diciendo, bueno, no podés tener un tribunal que juzgue a la expresidenta que lo armaron ad hoc. A tal efecto, subiendo jueces de orden provincial a federal. ¿Qué hizo la Corte? Dijo, no, no, muchachos, tienen que volver al acuerdo del Senado. Es decir, tienen que hablar con el peronismo si quieren nombrar jueces. Sacaron ese tribunal. Los socorrieron a Stornelli de la causa de Río Turbio, porque también estaba muy cantado allí, y ratificaron el procesamiento de Chocobar, el policía que tanto elogió. La Cámara de Casación. Y también hubo un camarista, Pablo Fara, que se animó a decir, el presidente no puede opinar quejándose porque lo dejamos libre en segunda instancia, un tribunal de alzada, a Cristóbal López. Dice, el presidente no es Mauricio Macri, el presidente es la cabeza del Poder Ejecutivo. Si nos critica a nosotros es un poder que se está metiendo en otro. Es claro, no hay discusión sobre eso. Bueno, hubo un camarista que se animó a decirlo, Fara, que intervino en este caso. Sí, más Garabano que va a denunciar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por encubrir las investigaciones sobre la AME. Está todo... Esto no es diciembre. Han armado un discurso muy bueno del todo bien. Está todo bien. Entonces es muy difícil hacer una entrevista a una persona del gobierno, porque te voy a decir que está todo bien. La única salida que te queda es decirle, usted está mintiendo. Bueno, eso va a empezar a pasar en pocos días. Porque hay que decir las cosas como son. No, no, no. Y hay otro dato, Pablo, que de estos días, de la economía interna, de la de todos los días, la que no quiere discutir nunca el gobierno, la que en la campaña el kirchnerismo y la oposición avisaban que iba a pasar. Ya hay rebeliones en la provincia de Santa Fe con el tema de tarifas. La movilización de firmar del venado todo el otro día es muy importante. Claro, es frente a la cooperativa, porque no pueden ir a Plaza de Mayo. Por eso es frente a la cooperativa. Y por ahí hicieron un respetuoso pedido al gobernador para que las consiga. Exacto. Andino. ¿Sabes qué empezó el segundo Rosario eso? ¿Cómo? En la felsinal de Empalme Granero con Virgilio Tony a la cabeza quemando las facturas de los impuestos. Bueno, por eso te digo. Acá en Rosario lideraron los panaderos con Dicosco a la cabeza, los distintos... Porque, ¿qué dicen? Tenemos los hornos eléctricos. No hay manera de seguir fabricando pan sin echar gente con estas tarifas. Claro, el pedido es al gobernador, al EP y demás, pero la repercusión es nacional. Y va creciendo esa resistencia, Pablo. Bueno, yo tengo una visión no tan... Marzo no terminó. No, no, marzo no terminó, pero va a terminar sin mayores incidentes... No, 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 no. Tía va a terminar. Claro, de reacción política. Estoy hablando del cambio de cabeza o de chip, como se dice, en la opinión pública, porque es evidente que se hace cada vez más difícil, como bien decía Oscar, que quienes, en un momento determinado, para terminar con lo que había pasado, basta de kirchnerismo y demás, yo presumo que se terminó eso en términos de protagonistas con nombre y apellido encaramados en el poder, ¿sí? No así lo que suponía el reparto de la riqueza, la adquisición de nuevos derechos, el afianzamiento de otros, pero tengo para mí que esa construcción alternativa va a demorar mucho más que este marzo, que el marzo del año que viene, y me temo que también el 2019. Estoy diciendo, hoy no se ven emergentes para, en alguna medida, contraponer proyectos, ideas y liderazgos. ¿Cuándo se dieron? Y liderazgos. ¿Cuándo hubo cambios? ¿Cuándo se dieron? No lo necesita la gente, Pablo, para salir a protestar. Después sí, obviamente, para llegar a la elección. Por eso una cosa es la crítica, la revuelta, la queja, el reclamo, y otra cosa es la alternativa. Pero ¿cuándo hubo cambio importante en la Argentina? El último año, hace dos años, Mauricio Macri era el emergente de un cambio que se veía venir y lo protagonizó, lo lideró, y está ahí donde está. Esto está claro. Y se venía construyendo. Mirá, yo te voy a decir algo. Macri dijo en este programa que no iba a ser adversario de Cristina Kirchner hace seis años, cuando todos pensaban que él podía ser el que enfrentara a Cristina. Y dijo, no, yo tengo mi candidatura en stand-by. Esa fue la frase, se dijo acá en este programa, estaba sentado allí, Mauricio Macri, y calculó y esperó. Y en un momento determinado, Cristina Kirchner, que había hecho una extraordinaria elección, ganando en primera vuelta con el 52% de los votos, 54, después de haber pasado lo de la última... La última, pero en mucho tiempo, me parece, también. Bueno, le dijo, montado en eso, cuando la criticaban, la cuestionaban, le dijo, no les gusta, hagan un partido, vayan a elecciones y ganen las elecciones. Hicieron un partido, fueron a las elecciones y le ganaron las elecciones. Quiero decir, yo no espero que Macri o Durán Barba le diga a Macri, decí esto, ahora a ver qué pasa dentro de dos años. Lo que sí advierto es que en un panorama no muy amplio, no muy renovado, no hay emergentes para ejercer ese liderazgo. No es masa, desde mi óptica. No lo es. No es randazo. No es Cristina sola. No es Cristina, desde ya. Es decir, como dijo Alberto Fernández, que es una suerte de pimentón que está en todos lados, como decía Piazzolla, de ese tipo de persona, con Cristina no alcanza y sin Cristina no se puede. Es decir, yo creo que desde el punto de vista de lo que puede ser un eje de peronismo, radicalismo popular, eventualmente socialista, sectores de centro izquierda, yo no creo que haya hoy una figura que pueda efectivamente intentar liderar. Es más grave, Pablo. Yo creo que no hay una expectativa. Yo no creo que haya, pero no me importa. No, bueno, pero eso lo decía él, es cierto. Pero, ojalá, a mí me preocupa, ¿sabes qué? Que no hay una expectativa de la oposición. No un nombre. No hay construcción. No hay una construcción. Te quiero decir, Moyano junta 500.000 personas en el 9 de julio y al día siguiente no pasó nada. Este es el tema. Y además, Moyano... Bueno, obviamente que Moyano no iba a ser el actor, pero nadie puede recoger eso. No resta, además. Y otra cosa, el balotage es un elemento fundamental. Macri hoy, con un 32, 34, llega... Macri hoy gana su elección o la pierde en un balotage. Ese escenario está clarísimo. No va a sacar el 50, ni el 40, ni el 40 más bien. No lo va a sacar. No participo de ningún pronóstico. Simplemente, yo lo que dije, en marzo... No, ese no es pronóstico. Hay un cambio de clima en la Argentina y yo creo que allá hay un cambio de clima. Nada más. Después veremos. No me preocupan los liderazgos por ahora. La gente los construye. Hay 20.000 ejemplos de eso. Mejor si no lo conocemos. Yo no estoy... Por ahí... Un tapado. Malo conocido. No, va a salir del staff. No, que va a salir, sí. Yo lo que no veo es expectativa. El staff de 20 dirigentes. Pero si yo los nombro, va a decir, pero este sí, por esto no, esto no... No, no. Pero hay dirigentes con experiencia para salir de esto. Me parece que no hay que volverse loco. No hay que volverse loco. Y va a haber construcciones transversales porque más allá... A lo mejor nosotros estamos muy influenciados por la provincia porque está este tema de la reelección que según mi criterio tiene mínimas posibilidades de que eso ocurra. Y todavía faltan otras peleas, faltan otras batallas. La del Parlamento. Ayer se tuvo que levantar la bancada oficial. Después había conseguido... Por el megadecreto. Por el megadecreto porque se dio cuenta que se lo anulaban. Ayer se dio una aberración. Pesto se lo decimos. No sé si decirle esto a la televidente, pero no creo que le importe a nadie. Se dio una de las discusiones más aberrantes de la historia parlamentaria argentina. Se discutía reemplazar un decreto, un megadNU, sin derogar un megadNU. Es una cosa muy loca desde el punto de vista constitucional. Estaban discutiendo... Reemplazar un decreto en necesidad de urgencia sin anular el decreto. Entonces dos de las leyes, porque lo repartieron en varias, se aprobaron. Pero después cuando se quise de la discusión, bueno, ya que estamos aprobando esta, anulé. No, se levantaron. Entonces está ahí. Sí, eso pasa a las 3 de la mañana y sin que se televisen. Sí, pero hay un punto que es clave para la gente, que es la embargabilidad de los sueldos. Eso estaba... Fue para atrás. Y fue para atrás. Bien. Con lo cual siguen siendo ahora embargables los sueldos. O sea que ahí tenés una consecuencia directa. Ahora pregunto, para esa mayoría, ¿quiénes contribuyen? Porque con los diputados de Cambiemos solo no alcanza. ¿Cómo quiénes contribuyen? No, pero lo que de Cambiemos que se levantó, sí, me parece que le alcanzaba porque levantaba y dejaba, no sin quórum, pero sí sin una mayoría especial para tratarlo ahí. El peronismo, el neoperonismo de siempre. Vocio, esa gente. Toda esa gente. Ah, bueno, pero porque eso también hay que contarlo, ¿no? Y no dejar la historia renga porque, como decía Leo, hablábamos del 24 de marzo y demás. Pero usted está empezando a pelear antes de la batalla. No, no me estoy peleando. Lo que quiero saber es que hay algunos que sí te mandan efectivamente a pelear y no te sostienen el saco. Efectivamente. Es muy feo eso, darse vuelta, ver quién está atrás y atrás no hay nadie y están del otro lado con otra ropita ya. Eso es lo que quiero decir. Sí, pero el problema es cuando se haga patente que la gente quiere un cambio, el cambio aparece. Acá se falta un ejercicio de adecentamiento, de prácticas, de reconocimiento de personas, de separar los oportunistas de los que están permanentemente en la brecha. Yo creo eso, ¿no? Es difícil porque los límites partidarios están, los volaron. Difusos. Los volaron, no existe más. Entonces, eso facilita lo acomodaticio en algún punto y quiebra la identidad partidaria que es más fácil. Ahora, el otro día se nos decidieron... no se llama límite ideológico. No, no, pero no se... Exacto. Eso se sigue manteniendo. No sé si lo viste el otro día el video de la convocatoria de Cornejo, del radical Cornejo en Mendoza. El presidente del partido. Un congreso radical como en un teatro como si fuera el círculo. Con el hit del verano. Y a... Claro. Y los muchachos de arriba de la bandeja superior empezaron a cantar el hit del verano. Cornejo miraba incómodo y se fueron. Y la Sibelia también hubo. Sí. Y Correa hacía así. Correa se tapaba con el saco cuando estalló el hit del verano. Bueno. Vamos a hacer una pausa y hablamos de la provincia, ¿puede ser? Dale, hay dos o tres. Porque se viene la decisión mañana de los maestros. Sí, pero se han notado dos puntos a favor del ICHI. Que me asombraron. Los dos me asombraron. ¿Qué te digo el título? No. No decimos el título. Hacemos la vieja. Dale. Después la pausa. La expectativa. Ya venimos. Bueno, atención. Bertone, ¿cuáles son los dos puntos? Uno de ellos me sorprendió gratamente. El hecho de que haya ido a hablar con YPF para ver cómo se puede rescatar hoy. Y que le haya dicho a algún colaborador, che, eventualmente si esto lo cierre, se puede expropiar, lo podemos poner en marcha nosotros. Que sería lo que pasó alguna vez cuando en su momento Mosconi dijo uno de los siete lugares donde dijo que tenía que haber destilería fue acá porque había puerto. Tiene 90 años la ex refinería. Estaba la ministra Siciliani, ¿no? Es estratégico hace 90 años, ¿no? No, no, ahí, en la reunión. Sí, para que diga lo mismo, que no diga otra cosa. Sí, ahora claro, eso iba a decir. Por lo menos ya sabes que está en esa idea. Está muy bien. Porque en otras cosas del Ministerio de Producción, ¿cómo está? Están en la puerta en estos momentos, los muchachos nos están escribiendo. ¿Acá en el canal? No, en la puerta de OIL, si no cobran marzo, se viene un paro abril completo, ¿no? Y obviamente la busque a un inversor. Vamos a ver el resultado de eso. ¿La otra? No, y la otra que tiene un decreto para firmar para la celebración del 24 de marzo, declarándole en lugares de memoria histórica una comisaría que no me diga, no me pregunta cuál es. La 54 de Santa Fe. De Santa Fe, que fue un centro de detención clandestino terrible. La cuarta. La cuarta. La calamita en la Gran Guaygorria, que tiene una historia terrible. Y el centro de detención del servicio de inteligencia de la jefatura donde tuve la desgracia de mi vida con solo 22 años de conocerlo. Desde adentro. Insisto. Al carnicero Feset, así como estoy hablando con vos, nada más que hablábamos en otro tono. Sería importante, Oscar, también rescatar que en esto, porque todo lo habla de Alfredo Astiz. Acá hay 6 represores involucrados en esas listas que confeccionó el servicio penitenciario, ha pedido el Ministerio de Justicia que conduce Garabano, para hacer lugar en los lugares de detención. Todo el mundo habla de Astiz porque es el más sobresaliente, pero acá son 6, que se irían a la casa con una pulserita a cumplir la condena. Entre ellos, tipos muy pesados de la patota de Feset. Con lo cual, hay que estar atento también a lo que pasa aquí. Bueno, ¿alguna cosa más? Algo que quiera destacar. No termino marzo. Yo con información, no, con información de un momento, por ahora lo que se conoce es el rechazo de ATE a la propuesta del 18% de aumento, UPCN habría aceptado. En Rosario, AMSAFE no quiere, pero en el resto de la provincia... Los municipales ya lo rechazaron, por eso están de paro hoy y mañana. Así es, hay 14, hay 19 departamentos que tienen moción de aceptar. Exacto. Está entre las mociones, antes no había ninguna moción. Y está Sadov también que tiene que decidir al respecto, está muy enojado con esto de que la cláusula gatillo del año pasado, el número 1,1% se suman 18. Exactamente. No, no, la última es que creo que hay muy pocas posibilidades que el Ichi se haga con la suya de que le habiliten la reelección. Sí, quizás la reforma constitucional, pero junto con las elecciones de julio del año que viene. ¿Con una cláusula transitoria o no? No, no, pero la reforma transitoria ya está fuera de combate. Que se vote y se vote ahí constituyente y después se vea. Lo cual lo inhabilita. Alguien me dijo, lo que pasa es que lo quiere mucho el Ichi, que si eso pasa y si además no le pagan los 40.000 millones, que yo no sé de dónde van a sacar plata para pagárselo, se va a transformar en el máximo opositor a Mauricio Mac. Y va a ser candidato a diputado provincial. Provincial. Sí. Bueno, esa última, esa ya me mataron. Es el plan B. Bueno, Barleta vino allí y dijo que es candidato a gobernador. Nadie lo tenía en la grilla. Igual Oscar. Bueno, señores, ha sido un gusto compartir este rato con ustedes, con ustedes también. Los estamos invitando mañana, vamos a tener una programación especial en términos de contenido y de reportajes en las vísperas de la conmemoración de los 42 años del golpe de Estado genocida en la Argentina. Que pasen una buena tarde. Chau. 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 Chau.